La carnicería Un rodaja de jamón, por favor. ¿Puede cortármelo en rodajas, por favor? ¿Podría preparármelo para asado? ¿Podría preparármelo para asado? ¿Puede cortármelo en rodajas, por favor? ¿Puede cortármelo en rodajas, por favor? Un rodaja de jamón, por favor Por supuesto, señor ¿Cuánto quiere? ¿Cuántos quiere? ¿Cuántos quiere? ¿Cuánto quiere? Por supuesto, señor Por supuesto, señor El carnicero, la carnicera La carne La carne blanca La carne roja La carne roja El fiambre El fiambre El paté El paté La carne de vaca La carne de vaca La carne de vaca La carne de vaca El paté El paté El fiambre El fiambre La carne de vaca La carne roja La carne roja La carne blanca La carne blanca La carne La carne El carnicero La carne La carne El cordero El cordero La carne de cerdo La carne de cerdo Las aves de coral Las aves de coral el pato, el pato, la oca, la oca, el conejo, el conejo, la casa, la casa, la casa, la casa, el conejo, el conejo, la oca, la oca, el pato, el pato, las aves de coral, las aves de coral, la carne de cerdo, la carne de cerdo, el cordero, el cordero, la ternera, la ternera, el venado, el venado, las asaduras, las asaduras, de granja, de granja, ecológico, 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 de granja, de granja las asaduras, las asaduras el venado, el venado la ternera, la ternera el bacon, la hamburguesa la pechuga de pollo la chuleta, la chuleta el chorizo, el chorizo el filete, el filete el jamón, el jamón el jamón, el jamón el filete, el filete el chorizo, el chorizo la chuleta, la chuleta la pechuga de pollo, la pechuga de pollo la hamburguesa, la hamburguesa el bacon, el bacon la pieza de carne para asar la pieza de carne para asar la carne picada, la carne picada el costillar, el costillar la salchicha, la salchicha el bistec, el bistec el bistec, el bistec la salchicha, la salchicha la salchicha el costillar, el costillar la carne picada, la carne picada la pieza de carne para asar la pieza de carne para asar la pieza de carne para asar la carne picada, la carne picada 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 la carne picada, la carne picada, la carne picada la carne picada, la carne picada, la carne picada